Yo sí llegué a conocer uno de estos casos y pues para mí fue muy triste ver todo lo que estaba pasando. Entonces pues yo me metí a investigar más y afortunadamente pude ayudarla. No me ha pasado a mí ni a ninguna de mis compañeras, pero me ha platicado mi hermana que en la secundaria hay algunas veces que los prefectos no les dan tanta importancia a las mujeres por el hecho de que son mujeres y más a los hombres. A mi amiga la trataban normalmente como, pues la ponían a limpiar, por ejemplo, y hacer como los deberes de la casa por el simple hecho de que era mujer. Y para su papá y la pareja de su papá como que les importaba más que sus hijos varones estuvieran haciendo lo que ellos querían, mientras que a la hija la ponían a limpiar y hacer los quehaceres de la casa, aunque tuviera tareas, aunque quisiera hacer otras actividades afuera. Una amiga mía, su mamá y su familia estaban muy mal de conexión económica y su mamá le decía a su papá que quería trabajar para poder tener un dinero extra para su familia, porque a veces mi amiga no tenía ni que comer. Entonces, su papá le dijo, no, es que en ningún lado te van a aceptar porque eres mujer y las mujeres no saben trabajar. Mi amiga me comentó esto llorando porque su mamá también vivía violencia de parte de su papá. Su papá le pegaba sin razón alguna y ella venía a mi casa y venía con moretones o a veces un día llegó con el ojo rojo y yo traté de hacer lo posible, pero pues como soy una niña y no sé qué, y pues como estoy chiquita, pues no sabía qué hacer.